Sol de mi corazón Sol de mi corazón Ilumina con todo tu amor Ilumina con todo tu amor Enviando la bandera de la paz Una respuesta hallarás Enviando la bandera de la paz Una respuesta hallarás Sol de mi corazón Ilumina con todo tu amor Eres un reflector Que envía una señal En toda dirección En toda dimensión Sol de mi corazón Sol de mi corazón Sol de mi corazón Ilumina con todo tu amor Ilumina este lugar Y toda la ciudad Ilumina el país Y toda América Ilumina el planeta Y su corazón cristal Para formar El arco iris Iris circumpolar Sol de mi corazón Sol de mi corazón Júpiter y Marte Júpiter y Marte Y lo que queda de Maldec Y todo el sistema solar Y todo el sistema solar Y las Pleiades Y la galaxia de la galaxia Y la galaxia de la Vía Láctea Y todo el universo Y universos paralelos Y todos, 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 todos Todos los tiempos Sol de mi corazón Sol de mi corazón Sol de mi corazón Ilumina con todo tu amor Amor universal Amor incondicional Are Krishna Are Krishna Are Krishna 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 Are, are Are Rama Are Rama 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 Are, are Nan mi ojo Renge Kyo Nan mi ojo Renge Kyo Ayun jun apkú evan maya E majo O gran espíritu Ya ve Alá Ya Pachacutic Padre nuestro Taita Dios Taita Dios Taita Dios Taita Dios Que sale del sol De mi corazón En toda dirección En toda dimensión Sol de mi corazón Sol de mi corazón Todo el planeta Todo el planeta unido En una meditación Todo el planeta unido En una canción Somos uno Somos uno Somos uno Somos uno Yo soy otro tú Bienvenida Bienvenida La Federación La Federación Galáctica Que viene en paz Una respuesta Ya harás Bienvenida La Federación Sol de mi corazón Galáctica Que viene en paz Una respuesta Ya harás Sol de mi corazón Ilumina Con todo Tu amor Sol de mi corazón Sol de mi corazón Sol de mi corazón Gracias por ver el video.